Bienvenidos a la Clínica La Fonte. Edith es una señora muy hermosa a la cual le realizamos una rinoplastia con el objeto de rotar ligeramente la punta y afinarla con la técnica de los nuevos domos. Entonces, podemos ver en el perfil cómo se logra rotar la punta en una forma muy natural, sin incisiones externas y quedando ella funcionalmente y estéticamente muy bien. Cuéntanos cómo te has visto la nariz después de tu operación. Me la he visto, me cambió bastante la cara porque siempre tenía la nariz como más bien feita, pero me gustó mucho porque se ve muy natural. La gente me pregunta, ay, qué se hizo, qué es la nota diferente, pero en realidad no es que se notaría mucho. Estoy muy contenta. Bueno, pues nos alegra verte tan linda, tan contenta y respirando tan bien. Gracias, Dios mío. La Fonte, la institución más prestigiosa e integral de cirugía plástica y estética de Latinoamérica.